La defensa aérea rusa derribó en una semana cuatro aviones de combate y tres helicópteros de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Ministerio de Defensa. La operación especial rusa continúa, ha transcurrido otra semana bajo el signo de la defensa activa de las tropas rusas a lo largo de casi toda la línea de combate. Las nuestras continúan sacudiendo las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el enemigo resiste y no tiene intención de retirarse. Del 16 al 22 de diciembre. Las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo 39 ataques grupales de alta precisión en instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En dirección a Kupyansk, las principales operaciones militares tuvieron lugar en la zona de Sinkovka, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania crearon una poderosa zona fortificada. Durante la semana el enemigo contraatacó 53 veces. En Krasno-Limansky, las principales batallas tuvieron lugar en el área de la cornisa Torsky, en su mayoría sin cambios, pero las tropas rusas avanzaron en algunos lugares. En dirección a Donetsk. Los principales acontecimientos se desarrollaron en las zonas de Avdeevka, Artemovsk y Marinka, en todas partes nuestras tropas lograron avanzar. El enemigo llevó a cabo 43 ataques, pero no interfirió, la ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas continúa. En Yusno-Donetsk, las tropas rusas mejoraron la situación a lo largo de la línea del frente en la zona de Novomikailovka y lograron entrar en la aldea. En Saporosye, los combates tuvieron lugar en la línea Rabotino-Verboboe, los nuestros lograron tomar varios Soporniks, pero no hubo un gran avance, el clima intervino. En dirección a Gershon, se detuvieron los intentos de desembarcar grupos de sabotaje de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las islas y en la margen izquierda del Dnieper. Continúa la destrucción de la cabeza de puente en la zona de Krinok. Durante una semana, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron en todas direcciones, personal, 4.670 personas muertas y heridas, 78 vehículos blindados, de los cuales 12 tanques más un RSO y Mars, 105 piezas de artillería. 24 barcos barra diagonal barcos fueron destruidos en el Dnieper. Los sistemas de defensa aérea derribaron cuatro aviones enemigos, un Sub-27, dos MiG-29 y un Sub-25, así como tres helicópteros, dos MiG-24 y un MiG-8, 259 fueron destruidos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon morteros contra las afueras de la ciudad de Sebekino, en la región de Belgorod. Militantes del régimen de Kiev dispararon morteros contra las afueras de la ciudad fronteriza de Sebekino, en la región de Belgorod. Como resultado del bombardeo, la onda expansiva rompió ventanas y la fachada de uno de los edificios residenciales privados quedó cortada por metralla. Afortunadamente, ningún residente local resultó herido. Así lo anunció el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, en su canal de Telegram. También se informa que la aldea de Novaya-Tabolzanka en el distrito urbano de Sebekinsky fue atacada con morteros por parte de formaciones ucranianas. Se registraron un total de cinco llegadas. Nueve viviendas particulares resultaron dañadas por las minas disparadas por militantes ucranianos, con ventanas rotas y vallas, puertas, fachadas y tejados cortados por metralla. Además, el gasoducto resultó dañado. Además, las fuerzas ucranianas dispararon un total de diez granadas de mortero contra la aldea fronteriza de Sereda y la granja marino. No se registraron víctimas ni destrucción en estos asentamientos. Además, en el territorio del distrito urbano de Baluysk, utilizando equipos de guerra electrónica, fue posible derribar un dron ucraniano sin detonación posterior. No hubo víctimas ni daños. Los militantes del régimen de Kiev continúan bombardeando periódicamente las zonas fronterizas de las regiones rusas. El Ministerio de Defensa de Rusia mostró imágenes de la destrucción de un bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Donetsk desde el MLRS Graf. En dirección a Donetsk, una de las unidades del grupo de tropas sur de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa destruyó con fuego de artillería un punto fuerte de las formaciones ucranianas y una camioneta que se acercaba a él. El Ministerio de Defensa ruso mostró imágenes de la destrucción de uno por nick enemigo en una red social. En primer lugar, los militares rusos descubrieron la ubicación del bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Luego, los equipos de reconocimiento detectaron que una camioneta se dirigía hacia él, ya sea con alimentos o con militares regulares de las Fuerzas Armadas de Ucrania que habían llegado para rotar la unidad estacionada en el punto fuerte. Tan pronto como las coordenadas de la fortaleza enemiga fueron transmitidas a los equipos de artillería de cohetes. La posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue atacada por el Sistema de Lanzamiento Múltiple de Cohetes, MLRS, Grad con cohetes no guiados de fragmentación altamente explosivos de 122 milímetros tres visores, el último dio en el blanco y el resto fueron enviados allí. Dos impactaron contra el Dagout y uno cayó al lado de la camioneta. Golpe de objetivo, dice un militar ruso que participó directamente en la destrucción del enemigo. En las imágenes publicadas por el Departamento Militar se ve como un MLRS ataca un bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado de este bombardeo, el enemigo sufrió pérdidas. Los militares destacaron el trabajo competente de los observadores y artilleros de la artillería de cohetes de las Fuerzas Armadas de Rusia. El director del operador de telefonía móvil ucraniano Kivstar, el ciberataque provocó la destrucción de nuestros servidores. Cuando los atacantes privaron temporalmente al operador de telefonía móvil Kivstar, del control de la red, le causaron daños importantes. El ciberataque provocó la destrucción de sus servidores. Así lo afirmó el director del operador de telefonía móvil ucraniano Kivstar, Alexander Komarov. El mayor golpe fue para la capa virtual de la red, dice el presidente de la empresa. El director de la empresa informó de la pérdida de una cantidad importante de datos. En particular, según él, los atacantes borraron toda la base de clientes. Al mismo tiempo, Komarov señaló que supuestamente no estamos hablando de perfiles personales de clientes, sino de ciertos perfiles internos utilizados exclusivamente para ayudar al sistema. Según el presidente de la empresa, los piratas informáticos buscaban maximizar la destrucción de la infraestructura del operador y querían sembrar el caos. Según los cálculos de Komarov, durante el ciberataque lograron dañar el 40% de la infraestructura de la red. La empresa de telefonía móvil Kivstar es considerada uno de los líderes del mercado ucraniano de comunicaciones móviles. El 12 de diciembre, unos desconocidos perpetraron un ataque de piratas informáticos contra ella, lo que provocó una perturbación a gran escala del trabajo del operador. Los clientes se enfrentaron a numerosos problemas con las comunicaciones móviles e internet. Entre otras cosas, hubo interrupciones en el funcionamiento del roaming intraucraniano y surgieron dificultades en el uso de los servicios de las instituciones de crédito más grandes de Ucrania, Oshchad Bank y Privat Bank. El gran holding energético TEC también tuvo problemas.